Chicos, ¿cómo anda? Muy bien, vamos a jugar un juego de terror que se llama Baby in Yellow o algo así que es un juego de terror que es parecido a Granny pero en versión bebé y es un juego de terror que tenés que pasar pasadizos, es como un juego raro entonces, bueno, vamos a jugarlo chicos a ver qué pasa, ¿no? ok, ya estamos acá, así que bueno, falta que cargue la aplicación, está cargando y ahora vamos a iniciar, ahí está cargando bien ahí dice, Baby in Yellow, ok ahí está, vamos a subirle el volumen, pero no tanto un poquito bajito, ahí no, ahí, niñera, es hora de acostarse, bebé eso cree noche uno, ok vamos a iniciar, ok, acá estamos coger el biberón de la nevera, ok, acá ahí está el bebé, ¿no? hola bueno, es medio raro el bebé, ¿no? ¿qué es esto? traje de gato, ¿se lo puedo poner? no, mirá no yo, eh, medio raro eso, eh medio raro eso, no, 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 no entiendo que hacía esa cosa ahí a ver dar biberón al bebé, ok sí, está vestido de gato, medio raro, eh ah, mirá lo que tenemos acá what the fuck, amigo, ¿qué era eso? ¿por qué hacía así la, la, esa voz, o sea, como oh, y algo hacía, como o sea oh, y así, hacía, ¿viste? what ¿qué hace acá el bebé? what the fuck, amigo acuesta al bebé ok, vamos a acostar al bebé este ok, eh, pero en qué momento salió la cosa vamos a darle un gatito un gato peluchito, vamos a darle peluches para que no lloren por las dudas dice, lee, lee, lee un cuento ok príncipe el gato príncipe el príncipe y el gato ay, no, esperá, chicos, eh ahí va eh, bueno, vamos a desactivar obviamente el sonido porque porque obviamente es es molesto porque la persona, ¿viste? que habla, hace dice hi, i'm hi, ¿viste? dice, habla habla en inglés, ¿viste? bueno, ahora sí ok, el el bebé está como como riéndose ahí va pasamos la página ok, este cuento es medio raro y a ver, vamos a esperar 10 segundos a ver, chicos a ver 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 listo ah, mirá, se durmió shh, vamos a vamos a hacer la puerta despacio, eh ok esperar a padres como padres ¿qué significa padres? ¿qué es esto? what the fuck, amigo la salida ok no sé qué es eso, pero pero bueno, vamos a irnos eh, ¿qué es ese caballo blanco? y obviamente nos despertamos por el bebé, ¿no? what the fuck, amigo no, vamos rápido vamos rápido, rápido ¿en qué momento se ve la puerta esa? what the fuck, amigo what the fuck no, pobrecito bueno, vamos, obviamente, a ya sé no, obviamente tenemos que llevar al bebé a la a la a la cama ahí va sal y cierra la puerta relajarse y ver la tele en el sofá ok, chicos ya son 4 minutitos ya tenemos 4 minutos vamos a cerrar la puerta y listo obviamente acostarnos eh, la verdad que el juego es muy interesante me está gustando es como alimentar a un bebé pero hay veces que pasan cosas paranormales y así, ¿entendés? what the fuck, ¿qué es esto? ok, no importa vamos a salirnos de acá ahí va solamente era una propaganda noche 2 bebé riendo mira qué divertido, niñera te dije que no hicieras eso ah, nosotros somos como una niñera ah, no sabía pensaba que era un un señor que lo cuidaba o era el padre o la mamá pero en realidad es una niñera ah, ya entendí porque pensaba que era una mamá o un papá ya entendí, ok y ahora coger el biberón de la nevera ¿y el bebé dónde está? vamos ah, mira que hay muchas comidas what the fuck, amigo what? creo que está acá no, 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 no ¿dónde está? ¿el biberón dónde está? ¿qué hace ahí? no sé vamos a cerrar la puerta what the fuck, amigo que me cerró la puerta vamos a dejar esto de esto pero, espera, amigo la cosa esta se me cayó, Eva cambiar al bebé y llevar al bebé al cambiador ok vamos a llevar al bebé what the fuck, amigo se retrabó el personaje ahí no, what the fuck vení, vení acá vení acá tipo ¿dónde está? tipo ¿dónde está la persona esa? ¿dónde está? está acá, ¿no? no, se fue arriba está acá, ¿no? ¿dónde está? ¿dónde está la cosita esa? ¿qué es esto? what the fuck ¿qué era eso? ¿qué es esto? ¿una lavadora? what the fuck, amigo oh, qué, un arma what the fuck cerrada ¿cómo cerrada? ¿qué es esta habitación? ¿y el bebé? ¿y el pañal? ¿dónde está? se trabó, creo que el juego no, no, creo que no se trabó acá está acá está vení para acá vení para acá vení para acá vení para acá pañal ¿qué es esto? ¿qué es el tonto? ya se sé dónde está yendo está acá, está acá, está acá está acá uh, no no what the fuck era eso vamos rápido, rápido antes que se despierte esta cosa ahí va acosta al bebé vamos vamos, ninito what what the fuck amigo mira, yo estaba acá y en un momento el bebé como que puso como un como una especie de como que me miró raro what the fuck ¿por qué se me está trabando el juego? chicos, se me está trabando el juego pero ¿por qué se me está trabando el juego? chicos espera, vamos a estar el bebé loco pero es que a ver, esto se trabó chicos a ver esperen chicos chicos, tuve que pausar el juego ¿saben por qué? porque se trabó todo como que el bebé se bugueó entonces chicos tuve que tuve que reiniciar la aplicación chicos, perdón perdón por la tardanza bueno, creo que obviamente si es una pausa obviamente no va a estar a casi nada bueno, vamos a agarrar unos peluches para darles ahí está para que no tenga miedo a ver puedo agarrar el peluche ¿qué le pasa? ahí está vamos a ponerlos ahí y por último lo dejamos ahí uy, perdón ahí bien ahora le vamos a leer el what the fuck amigo ahí va ahí cuento ¿ves chicos? ve, mirá ¿viste chicos? como que la persona habla ¿entendés? entonces si vos querés podés silenciar el altavoz chicos ¿saben? ahí va what the fuck amigo amigo what the fuck ¿por qué me soltaste todo esto? encima se ríe enano che, pero ¿por qué se me caen todas las cosas? ahí va no, pero no quiero escuchar al tipo ese que habla bueno creo que ya leyó todo no, esperá esperemos un poco porque la persona habla un poco lento así que hay que esperar un poquito ahí va ok esperemos un poco chicos porque la persona obviamente está hablando ¿no? está hablando como diciendo el príncipe no logró atraparla su corazón se llenó de enojo así chicos está hablando despacito así que tenemos que esperar un poquito ahí va qué corto este cuento sale y cierra la puerta vámonos 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 ¿qué llama la puerta? what the fuck ¿qué es esto? ¿y este conejo? ¿qué es eso? what amigo ¿qué es esto? toasty food ¿en qué momento yo ordené esto? por fin pas para ver la tele bueno me voy a la cama casi esa cosa desperta al bebé la verdad que me está gustando mucho este juego sí me está me está gustando bastante es muy bueno Dios mío me aparece cada propaganda de cualquier comida rápida loco gracias por jugar por favor apoyanos no gracias no quiero quizá luego noche 3 niñera buenas noches dulces sueños bebé te mostraré mis sueños el bebé de amarillo acto 3 escena 3 ok como que what ver la tele sofá ay dios ya empieza ahí va bebé esperá dios mío eh y ahora qué pasó sale y cierra la puerta esperá pero toque al menos dale un peluchito ché ché pero falta un peluche what what amigo miren como eso buscar algo comer quizá una tostada con queso wow ok qué es esto recoger comida what what fuck amigo ah mirá abrí tostadora uh qué buena a ver ah agregar ingredientes ok qué es esto what fuck amigo qué es eso son dibujos raros el bebé llora puerta un conejo con rojos rojos una cosa amarilla con rojos rojos también y una llave rara no sé qué es eso no no sé qué será eso vamos a hacer las tostadas vamos a esperar un poquito what fuck amigo what amigo what fuck amigo alimenta al bebé monstruo tengo que subir arriba no 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 se me está trabando todo espera a ver a ver espérame un poco espérame un poco esperá chicos que se me traba esta cosa a ver se me trabó chicos qué hago no chicos tenés que pasar otra vez chicos perdón tendré que pausar chicos lo siento ahí ahí vengo ya estamos de nuevo y ya me pasé un poquito de la parte perdón chicos la parte esta que desalimenta al bebé monstruo ok what the fuck amigo se me recayó el biberón what cerrada a ver cerrada abrir acá 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 rápido 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 ah pero tenemos que tenemos que darle viste esa cosita cerrada jodeme no se se cerró la puerta ok ahí quédate a ver vamos a agarrar otra vez esta cosa espero espero que esta cosa otra vez no se mueva what the fuck amigo what no que es esto rompe el cristal de emergencia arriba what the fuck amigo espera cuidado 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 vamos 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 rápido 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 acá 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 no acá 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 mira bebé loco loco cuidado what the fuck amigo what the fuck amigo que le pasó al bebé what the fuck amigo what acuesta acuesta al bebé ok vamos a pasa todo listo pasé las dos páginas re rápido amigo ni la persona pudo leer tan rápido ¿no? nada increíble bueno listo ya está creo que creo que la persona ya leyó todo what the fuck amigo listo what the fuck what the fuck no no amigo que es esto fin del juego ¿no? que es más buenas noches y ahora ¿qué pasó? ¿se terminó el juego o qué? creo que sí creo que se terminó creo que se terminó chicos más ahora otro ah no sigue el juego entra al piso ¿qué piso? ¿acá o acá? ¿esta? ¿acá? cerrada abrí no no subas what the fuck amigo creo que tengo que subir me imagino sí el conejo blanco what the fuck amigo vamos rápido 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 que el bebé se escapa vamos 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 dale rápido sensor dale apurate vamos bien bien rápido bien rápido no me puedo mover es como que esta aplicación tiene bastantes noches bueno me está apareciendo toda un montón de hamburguesa loco ya me están me están dando hambre esta cosa ok la locura de pigman ok que es esto puedo mover mi todo eh what the fuck amigo what the fuck amigo que pasó acá el ascenso se quedó todo trabado ok si al conejo blanco ok al conejo blanco ok ah yo vi un conejo blanco en la puerta por eso me llama por eso me dice salida eh y dónde está qué es esto abre la puerta del ascensor coge al bebé ok ok creo que ah tenemos que ir acá no miento tenemos que armar ya me acuerdo de esto esto poner esto tocar el piano esto no esto no es me equivoqué como era esto coger no espera no coge al bebé fallo fallo eh ahora agarramos eso y dónde está acá la pieza esta de kings no sé qué ahí está kings y ahora me falta otra cosa más que no sé dónde está abrí puedo abrir la revera una sandía para qué para qué sirve tocar el piano acá está esto de lobby no sé qué bien a ver esto me sirve no estoy cantando ok ay dios what the fuck amigo qué era eso agachar ok pero para qué sirve eso y qué hay acá what the fuck amigo qué es esto what podemos agarrarlo sí podemos agarrar a ver 22 minutos está bien tenemos que llegar a 35 minutos falta igual what the fuck amigo qué era eso bien vamos a escuchar el disco de pigman se escucha algo o no vamos lo logramos bien lo logramos vámonos acá mejor uno que funcione cerrada cerrada acá qué es esto ay loco me parece una panda cada 5 o 12 minutos uh loco esta hamburguesa es re rica si no te aparece maldición un apagón cerrada mejor uno que funcione fallo qué es esto y acá qué hay que hacer investiga la caja de fusibles no sé qué ah me imagino esta caja sin energía estado del ascensor pilas pilas y ok ya está creo que está bien falta otra más y pero la caja azul no qué es esto no no sé qué es esto chicos coge rey qué es esto esto para qué sirve estado del ascensor falta una caja azul cerrada ¿cómo que estoy cerrado? como sin energía what the fuck amigo ¿qué era eso? bien ¿una acá? no esperá a ver esto acá y dame esta y haga otra y haga otra ¿qué pasó acá? evita que el robe ¿qué puedo hacer con el bebé? acá lo dejo acá no acá 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 bien ahí no ¿sabés dónde lo puedo dejar? mirá acá mirá acá lo voy a dejar a ver acá no ahí va ya ahí va no ahí va oh no ya me está pudriendo bien creo que esto está bien yo no lo puedo dejar ahí acá lo puedo dejar falta a ver cierto esa cosita ay loco es que este bebé o sea me 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 hace Dios no sé qué puedo hacer ve mira ve lo que hace o sea o sea hace no pero ¿cuál es el código? no sé ¿qué es eso? 4 3 43 43 43 el código a ver 4 3 imagino que va a 0 ¿no? ¡ah! vení de acá ahora sí toma ¡bien! no ¿qué onda? ¡ah! cierto que está eso ahí está listo ¡bien! ¡bien! ¡what the fuck amigo! ¡bien! cerrar ¿qué pasó acá? con suerte ahora funcionará no escape ¡what the fuck amigo! requiere llave apropiada creo que el bebé tiene razón no escape no ¿dónde puedo ir? no escape no escape ¿dónde le ave? cerrada 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 todo cerrado ¡ah! acá vamos no 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 espero el ascensor sobrevive no 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 buenas noches usa para despertar ¿qué fue que amigo? no 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 ¿qué hago acá? pero ven mira me mata la cosa esta vamos vamos acá no acá no vámonos rápido eso es eso es eso es vámonos vámonos cerrada no eso es brisa soy dorada no bueno bueno chicos la verdad que la verdad que estuvimos jugando bastante y creo que ya terminamos no vamos sí dale vamos comencemos vamos vamos para acá cerramos la puerta vámonos para acá vámonos para acá agarramos la llave la hacemos así no para acá para acá para acá no es cierto 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 no te olvides de eso santi vamos usamos la llave verde 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 ahí está falta una dorada no requiere llave nos vamos por ahí por ahí por ahí vamos viste viste que lo logramos qué buena la verdad que lo logramos dios mío loco estuvo re buena la salida no me dejes solo quédate aquí quédate para siempre creo que es la última la salida y ahora alimenta de verde coge el vino en la nevera ¿qué es esto? ¿qué es esto? mirá ¿qué es esto? no qué bueno que está coge el vino en la nevera ¿qué? che pero creo que esto es un final feliz dar vibro al bebé che pero esto está al revés ¿eh? ¿y esta llave? voy a agarrar la llave por las dudas voy a dejarlas ¿sabes dónde? acá por las dudas hay otra llave coge el pañal nuevo ¿what? alimenta al bebé coge el vino en la nevera pero otra vez ¿qué es esto? ah el ascensor claro che pero otra vez tengo que alimentar al bebé ¿cuántas veces te lo tengo que dar al bebé? cambiar al bebé llevar al bebé al cambiador Dios eh ahí que se quede y ahora le doy el pañal ¿what? pero cuánta ¿cuántas veces toque el vino al bebé? ¿qué es esto? ¿qué es esto? requiere llave apropiada uy perdón 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 eh coge el vino en la nevera no no chicos dar el vino al bebé bien lleva al bebé al cambiador y obviamente se va a teletranspunta para ahí no no esta llave requiere no ¿sabes qué? tengo que darle mil veces el vibro así que vamos a bloquear coger tren ¿qué es esto? abrir está cansado dice cerrado ¿what? y creo que esto es el final sí creo que sí chicos sí ahí what the fuck bueno chicos nos vemos en el siguiente video ya creo que ya terminó este juego bueno chau chicos nos vemos en el siguiente video denle like suscríbanse así que bueno chicos nos vemos en el siguiente video chau chau